Ingreso mínimo vital ¿Qué es? El ingreso mínimo vital es una prestación de la seguridad social dirigida a las personas y familias con escasos recursos económicos. Se podrán recibir entre 462 y 1015 euros de ayuda mensual. La cuantía de la ayuda variará según el tamaño y los ingresos de la unidad familiar. ¿Para qué sirve? El objetivo principal es garantizar un nivel mínimo de renta a las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica para reducir la desigualdad y luchar contra la pobreza, en especial la pobreza infantil. ¿Con qué es compatible? El ingreso mínimo vital es compatible con prestaciones como la renta garantizada de ciudadanía de la Generalitat. También lo pueden solicitar las personas que están trabajando pero tienen un salario inferior al importe de la prestación. ¿Cuáles son los requisitos? La prestación se dirige a personas de entre 23 y 65 años, así como a mayores de 18 años con menores a su cargo y a mayores de 65 con menores o personas incapacitadas judicialmente a cargo. Para solicitarla hay que haber vivido en España al menos 3 años, el último de forma ininterrumpida. En el caso de no trabajar hay que estar de alta como demandante de empleo. Para confirmar que se cumplen las condiciones, la renta de las personas solicitantes se comprobará mediante un test de patrimonio. ¿Puedo saber si cumplo las condiciones? Si quieres saber si cumples con las condiciones, puedes realizar una simulación. ¿Cómo se solicita? Las solicitudes se pueden presentar a partir del 15 de junio, en sede electrónica de la Seguridad Social, en sus oficinas cuando se reabran o por correo ordinario. Te ayudamos. Llámanos al Ayuntamiento a cualquiera de estos teléfonos y te informaremos, te asesoraremos y te ayudaremos a hacer los trámites. Ajuntament de Sant Boi